que preciosos están hoy estamos disfrutando de los patrimonio natural que tenemos por esta área de tela mire que lindo si recordemos que el sol es uno de los puntos claves para lo que es el arrecife de coral eso ilumina lo que es la visión el lícano nuevamente y 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